Hola y bienvenidos hoy a la práctica con un café de CORE de hoy sobre diseñar para el bienestar, la segunda parte de esta sesión, esta serie es de dos partes. Soy Nicole Lessons, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE, junto con Nicole Young, nosotras seremos sus presentadoras este día. Esta sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español y Sela Carrasco, su servidora, está proporcionando la interpretación consecutiva y también traducirá los comentarios y preguntas por escrito en el chat. Y pronto cambiaremos a la interpretación simultánea que será proporcionada por Stella Lorman. Bien, entonces vamos a cubrir algunos detalles sobre CORE. CORE significa el colectivo de resultados basados en la evidencia, es tanto un modelo de financiación y un movimiento para lograr la salud y el bienestar equitativos para todas las personas a lo largo de la vida en el condado de Santa Cruz. CORE ha evolucionado a lo largo de los años basado en aportaciones e ideas que hemos recibido de muchos socios en el gobierno social, filantropía, las organizaciones sin fines de lucro y los grupos comunitarios como los que están representados hoy. Y este proceso de colaboración ha llevado a la misión y visión de CORE que se ve aquí con la equidad al centro. Cuando decimos salud y bienestar equitativos, queremos decir que todas las personas a lo largo de la vida tienen las oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones de CORE independientes y que las oportunidades y los resultados de la vida no sean predecibles para mejor o peor. Por su raza etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio, código postal u otra identidad social. Es tanto un modelo de financiación y movimiento CORE proporciona un marco para alinear las prioridades, programas políticas, financiación y resultados en torno a los objetivos de toda la comunidad y crear condiciones de CORE. La equidad está al centro de este diagrama para ilustrar que tenemos que examinar y abordar nuestras creencias, prácticas y estructuras individuales, organizativas y sistémicas que perpetúan las mismas inequidades a que estamos dedicados a eliminar. Y nuestra sesión de CORE y nuestra sesión de hoy se trata de cómo podemos evaluarla y cambiar nuestras acciones. Los eventos como la plática con un café de hoy se ofrecen como parte del Instituto de Innovación e Inspacto de CORE. Piense en el Instituto de CORE como la rama de aprendizaje de las inversiones que ofrece una variedad de capacitación, ayuda técnica y otras oportunidades para que fomente el conocimiento, habilidades y los sistemas necesarios para cumplir con nuestra visión colectiva de una comunidad equitativa, próspera y resiliente. Gracias. Y con eso le voy a dar la palabra a Nicole Young. Gracias. Entonces, este es nuestro plan para el día de hoy. Es una continuación de la parte número uno de que hicimos la semana pasada. Vamos a revisar los primeros principios de la primera sesión, pero nos vamos a enfocar hoy en los principios cuatro, cinco y seis. Como mencionó Nicole hace un momento, después de que cubramos esos principios de diseño y le vamos a pedir que reflexionen a medida que ha basado en algunas preguntas que les vamos a mostrar. Cuáles son algunas áreas que somos muy fuerte o yo soy muy fuerte en estos diseños, pero aquí hay también algunas preguntas o algo que tengo que ver más a fondo. Vamos a hacer reflexión individual y le vamos a pedir a la gente que comparta lo que notaron en estas conversaciones en grupo. Antes de seguir adelante, vamos a tomar una pausa para ver si todos están bien, si seguimos con la grabación y vamos a cerrar y luego los próximos pasos y próximos eventos. Por favor, por favor, comparta sus comentarios y preguntas en el chat y vieron en el recordatorio en el correo electrónico que mandé creo el lunes que vamos a utilizar mentimeter otra vez para hacer una serie de preguntas para que podamos ver en vivo las respuestas de todos. Es algo muy interesante usar en juntas como esta. Primero queremos asegurar de que todos puedan tener acceso a mentimeter. Vamos a practicar. Básicamente usted puede hacer clic en el enlace que Gisela recién puso en el chat para llegar a la encuesta y hace clic en ello. No va a haber una pantallita que dice espere hasta que aparezca la primera pregunta o si está usando dos dispositivos. Si tiene un teléfono, puede escanear el código QR también. Puede ser a lo mejor pueden encontrar que si usted tiene dos dispositivos, una computadora y un teléfono o dos pantallas, que le es más fácil contestar la pregunta en vivo y también ver los resultados. Todos han hecho clic en el enlace o han escaneado el código QR y tienen la encuesta donde dice por favor espere. Bien, entonces esta es la primera pregunta. Lo active para que puedan empezar a contestar. Hoy queremos saber qué opina usted que previene el bienestar. En la primera sesión les pedimos a todos que compartiera qué significa el bienestar. Hoy le preguntamos qué es lo que previene el bienestar. Y si usted, si por alguna razón el mentimeter no funciona, no puede llegar a ello o son demasiadas pantallas. Gisela puso la pregunta en el chat también. Si no puede responder en el mentimeter, puede contestar en el chat. Solo que no va a aparecer en la pantalla. ¿Qué es lo que previene el bienestar? A veces tarda un momentito hasta que empiecen a aparecer las respuestas. Porque queremos asegurar de que todos puedan utilizar el mentimeter. ¿Alguien está teniendo dificultades utilizando el mentimeter o poner sus respuestas para para esta primera pregunta? Nicole, mi enlace no funcionó. No estuvo activo para que yo pudiera hacer clic. Entonces, yo puse mentimeter.com y luego puse el código y luego funcionó bien. Es bueno saberlo. ¿Alguien pudo o tuvo ese problema? ¿Esa experiencia? Entonces Stacy también dice que se supone que la respuesta debe de comparecer en la pantalla. El link funcionó bien. Presente la respuesta, pero está simplemente dando vuelta. Creo que solo tenía que actualizar la diapositiva o la pantalla otra vez para que aparecieran todas las respuestas. Muy bien, vemos algunos respuestas aquí. Falta de tiempo. Demasiado tiempo pasado en la sobrevivencia y no en prosperar. No tener acceso equitativo a los recursos. Los impactos del racismo histórico, una sensación falsa de urgencia que existe. Sí, sí y todo. Sí a todo lo anterior. Entonces vamos a poder volver a mentimeter. Ahora que sepamos, sabemos que funciona con tal de que yo lo haga correctamente. Entonces vamos a seguir adelante y vamos a dar un repaso de qué consisten estas definiciones. El contenido de la parte número uno y hoy la parte dos de la plática de un café se llama del Full Frame Initiative y ellos tienen algunos recursos y una competencia. Uno puede hacer tareas de aprendizaje, por supuesto. Le van a ayudar por correo electrónico. Pero Nicole y yo descubrimos esto y nos gusta cómo empieza con esta creencia que todos estamos programados para el bienestar. Es algo algo que de lo que buscamos. Entonces Full Frame Initiative dice el conjunto de necesidades y experiencias que se requieren universalmente en combinación para poder sobrellevar los desafíos y tener salud y esperanza. Y esto nos pareció una definición muy completa que sería valioso compartirlo. Así como ellos hablan del bienestar en estos cinco ámbitos, la conexión social, la diversidad de relaciones que nos permiten dar y recibir información. Así como apoyos concretos, es importante tener esa sensación de conexión. El primer ámbito es la conexión social, como la estabilidad, el sentido de predecibilidad, familiaridad y crea estos amortiguadores que previenen que los problemas pequeños se vuelvan problemas más grandes. Parece que parecieron insuperables. Otro dominio o ámbito es la seguridad de personas, lugares y sistemas y la habilidad de ser nuestro ser auténtico sin daño o vergüenza. El siguiente es el dominio y eso significa que tenemos opciones, podemos influir lo que nos ocurre, no solo que las cosas nos pasen a nosotros, pero podemos tener la confianza que el esfuerzo que nosotros ponemos hacia algo influye el resultado. En lugar que estemos a la merced de cualquier sistema. Y lo último es acceso significativo a recursos relevantes. Es interesante la autodeterminación de cuáles necesidades básicas son relevantes e importantes. Cada individuo define por sí mismo qué es relevante y importante para él o ella y poder accesar esos recursos sin vergüenza, peligro o un malestar muy significativo. Y nos gusta todo lo que nosotros hacemos, cómo, qué tan interconectado está todo en la, en el Full Frame Initiative. Este concepto, todos estos ámbitos de bienestar están conectados y centrados en el bienestar y espero que esto les parezca conocido o puedan ver las semejancias con las condiciones de core de salud y bienestar. Una comunidad equitativa, próspera, resistente, donde todos compartimos responsabilidad de toda la gente en todas las etapas de la vida. Esa noción de la interconexión de salud y bienestar al centro. Pero sabemos que todavía no hemos llegado, que esa visión no es todavía una realidad y para algunos está más lejos que para otros. Entonces, estas citas de Full Frame Initiative, una oportunidad justa para el bienestar no existe hoy en día. Y vemos ejemplos en todas partes, ejemplos de las inequidades en todas partes. Y la última vez mostramos un video que hizo un muy buen trabajo de explicar cómo el racismo, el sexismo, el prejuicio por la edad, homofobia y otras formas de exclusión están incluidos en nuestros sistemas. Y como esto ha creado algunos obstáculos para algunas personas como la pobreza, trauma, enfermedad crónica y opresión. Puede verla para ver el otro video, puede ver la grabación. Esta vez vamos a mostrar otro video sobre cómo las suposiciones socavan el bienestar y esto utiliza la pobreza como un ejemplo. Entonces creo que Nicole va a iniciar el video para nosotros. Seamos realistas, nuestros cerebros son flojos. Hay demasiado que está pasando en nuestro entorno para procesar todo como si fuera nuevo. Las suposiciones son atajos que nos ayudan a dar sentido al mundo, tanto si uno tiene 8 u 80 años. Todos hacemos suposiciones todo el tiempo. Son parte de la supervivencia. Las suposiciones importan, pero la parte complicada es que se unen para crear modelos mentales o narrativas que explican las cosas. El problema es que el hecho de que sea una suposición o un modelo mental no significa que sea correcto. Un modelo mental común en nuestro país es que las personas que viven en pobreza no saben cómo administrar el dinero. No se puede confiar en ellas con cada experiencia y encuentro buscamos señales que afirmen esa suposición. Pero las suposiciones no solo afectan a los individuos. Las personas crean sistemas y los diseñen para que se ajusten a su comprensión del mundo. Entonces, si las personas que crean nuestros sistemas contra la pobreza piensan que las personas pobres no pueden administrar el dinero. Enfocarse en clases como tener un presupuesto y ponen muchas restricciones y reglas sobre lo que las personas pueden y no pueden hacer con los beneficios como estampillas de esta comida. Las suposiciones están integradas. Algunos ejemplos son las personas que se enfrenten a desafíos importantes son diferentes, inclusive desviadas. Todo el mundo tiene el mismo acceso a la oportunidad, pero la evidencia en realidad nos apunta a una realidad diferente, un conjunto diferente de suposiciones. Somos más parecidos que diferentes. Nuestras circunstancias son variadas y no por casualidad. Hay fuerzas estructurales que bloquean o socavan el progreso de algunas personas más que otras. Entonces, ¿por qué no es fácil operar bajo este conjunto de suposiciones? No se trata de ser una buena o mala persona. Incluso cuando individualmente pensamos y tratamos de trabajar de una manera diferente. Todo lo que nos rodea nos está empujando de vuelta a la normalidad, incluso si la normalidad está mal. Entonces, ¿qué puede hacer? Obtenga más información y cuéntele a los demás. Revise sus suposiciones. Tenga en cuenta que muchas de las suposiciones que todos hemos recibido, sobre todo sobre la raza, el género y pobreza, son erróneas. Cuando su cerebro le diga que los diferentes resultados se deban a la raza, género u otros factores de identidad, esfuércese por ver que los diferentes resultados se deben al racismo, el sexismo y otros ismos que nos rodeen. Empújese a sí mismo y luego empuje a los demás. Todos somos la solución. Junto podemos ser un país en el que todos tengan una oportunidad justa de bienestar. Gracias, Nicole. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Ok, entonces estos son los seis principios de diseño para el bienestar que vienen de Full Frame Initiative. Voy a revisarlos brevemente. Cubrimos los primeros tres en la parte uno de esta plática con un café y hoy nos vamos a enfocar en los últimos tres. Los principios uno de dos y tres empezar con lo que le importa a la gente, su bienestar, diseñar e implementar con y no para la gente y sanar y regenerar. Reconociendo que los sistemas han causado daño y necesitamos crear el espacio para sanar y los siguientes son fomentar conexiones sociales y capital social. Pensar cómo apoyar a la gente para ayudar a otra gente, traspasar límites entre sistemas, sectores y usan la frase socios inusitados y no solo traspasar límites, pero emigrar, integrar y aprovechar los bienes y la innovación. Vamos a explorar estos últimos tres en más profundidad hoy día y van a tener la oportunidad de auto evaluarse. Se dice. Le voy a dar ahora otra vez a Nicole la palabra. Entonces, vamos a empezar con la primera de los segundos principios usando Mentimeter. Otra vez como dijo Niko y cómo se dan cuenta del vídeo, nos pide que nos empujemos a nosotros mismos. Vamos a hacerle preguntas sobre cada uno de estos. Esta es una auto evaluación. Las preguntas usted debe de tratar de contestar por sí mismo como ser humano, no por un programa, una agencia, pero tome la oportunidad de pensar sobre su esfera de influencia. Usted es un individuo contestando estas preguntas desde su perspectiva, pero ¿qué le hace pensar eso sobre qué más puede empujar dentro de sus sistemas? ¿Le animamos ser lo más honesto y abierto que pueda? Pregúntese ¿qué tan verdad es esto? Hablando por mí misma, a lo mejor yo creo muchas cosas en principio, pero ponerlos en práctica es otra cosa y a veces no lo cumplo completamente. Las respuestas son anónimas. Algunos de ustedes ya están empezando, qué bueno, pero no podemos ver quién contestó qué. Es simplemente auto evaluación, no está calificado, no es una prueba y vamos a usar estos como maneras más de impulsar nuestros propios pensamientos sobre cómo podemos mejorar y vamos a hablar más sobre esto en un momento. Entonces, parece ser que tenemos bastante a veces y uno que dice a menudo este el principio de qué tan seguido ayuda a la gente a ayudar a la gente antes de agregar a programas, inclusive remover obstáculos a los familiares o miembros de la comunidad, a ayudarse unos a los otros. Esto también puede significar que, como dijo Nicole, se trata de las conexiones sociales que todos necesitamos. Un ejemplo puede ser si alguien necesita vivienda, primero estamos viendo que sí, a lo mejor se puede parar con un familiar y apoyar a ese familiar con fondos para comida o en lugar de crear un nuevo programa que proporciona comidas. Hay algunos esfuerzos informales en la vecindad entre vecinos que se pueden apoyar, que pueden ayudar varias personas a la misma vez. Diferentes maneras de pensar sobre esto, en lugar de siempre pensar en programas. Vamos a probar el siguiente. Otra pregunta relacionada, ¿qué tan seguido reconoce que ninguna relación persona o conexión social es perfecta o perfectamente saludable? Por ejemplo, esto puede significar tener cuidado e intencional sobre animar o presionar a personas a terminar con relaciones que no quieren terminar o que o no apoyar políticas que requieren esto? Tener la compasión para comprender que algunas relaciones tienen valor, aunque se consideren no saludables. Tener la compasión no saludables de otro punto de vista. Alguien le ha lastimado, quizá el padre de sus hijos. Hay muchas diferentes formas de pensar sobre diferentes roles. Se puede volver complicado muy rápidamente y esto nos anima a no fijar un estándar que separa a la gente. Entonces, en este. Entonces, en este. Muchos, bastantes que dicen a menudo y uno dijo a veces. Vamos a probar uno más. Aún relacionado al cuarto principio y. Ok, ahí está. Esta pregunta. Esta pregunta tiene que ver a apoyar a el capital que conecta y vincula capital financiero a esto. Se trata más bien del capital social. Como apoyamos estas conexiones entre diferencias de identidad, experiencia y poder del poder o poder percibido y no solo con conexiones entre las personas que son más semejantes. Por ejemplo, creamos espacios físicos o virtuales que permiten a creación de relaciones, no solo de nosotros que estemos en los mismos círculos o que tenemos creencias muy semejantes, pero conectar y diseñamos los espacios de la perspectiva de miembros de la comunidad que a lo mejor no tienen ese poder. En lugar de. En lugar de invitar a la gente a espacios diseñados para las personas que ya saben cómo funciona el sistema, cómo estamos abriendo las cosas y cómo lo estamos haciendo. Entonces, entonces aquí tenemos una mezcla, algunos a menudo, algunos a veces, a bastantes que dicen a veces y gracias otra vez por su honestidad, porque esto se trata de sí mismo. Y para que usted pueda pensar sobre dónde usted puede hacer algo diferente, vamos a seguir adelante al quinto principio y Nicola va a explicar ese. Entonces, este quinto principio se trata de traspasar límites entre sectores, entre colegas que tan seguido se resiste a centrar a cierto campo o ciertos programas y en lugar se centra en las personas y la interseccionalidad. Es bastante semejante a una de las preguntas que hizo Nicola antes en cuanto en lugar de inmediatamente pensar que necesita mi programa, que necesita mi agencia, qué tipo de programa nuevo podemos crear, cuáles otras maneras podemos resolver estos problemas usando redes existentes de apoyo, gente en la comunidad. Y este. Y este. Y este. A ver si este. Quiero ver si está activo. Porque no estoy viendo. Ah, ahí está. Otra vez que tan seguido se resiste a. Para centrarse en los campos de y los programas y en vez de eso, centrar las personas y las intersect y la interseccionalidad. Ah, yo encuentro para mí misma. Yo quiero que mi respuesta automática sea. Ah, ha seguido. Ah, oa. Y me centro en las personas, pero es tan natural. Es una cosa automática para mí misma y lo noto en mucho de las juntas y pláticas en que estoy. Empezamos a pensar sobre qué necesita mi programa. ¿Cómo puedo asegurar de que mi agencia, mi programa se cumplan mis necesidades para la agencia? Pero. Pero. ¿Cómo puede? ¿Se pueden cumplir las necesidades de mi agencia para que podamos servir a la gente? Pero aún pone el programa y la agencia al centro y no siempre la gente y sus necesidades y sus identidades. Esta es una pregunta muy poderosa para mí. Parece que las respuestas ya han estabilizados. Vamos a pasar al siguiente. ¿Qué tan seguido aprovecha diferentes aspectos de la experiencia humana, incluidas las artes, la cultura y la alegría? Este se trata de traspasar límites y una manera de pensarlo es cuando pensamos de diferentes servicios o programas. Pensamos de las necesidades básicas, comida, alojamientos, esos apoyos concretos. Y esto es una manera muy interesante de pensarlo. ¿Cómo podemos expandir los límites a otras maneras de los expertos? Los humanos experimentan la vida y otras cosas que le dan ese sentido de bienestar. No se trata siempre de los servicios sociales como pensamos de ellos. Las respuestas están bastante desparramadas. Algunos a menudo, varios a veces y unos rara vez. Y este último para el principio 5. ¿Qué tan seguido identifica y aboga cuando las políticas de un sistema, incluido aquel en el que trabaja, crean barreras en otros sistemas? ¿Qué tan seguido identifica y aboga usted cuando nota que las políticas de un sistema, incluido en el que trabaja usted, a veces se utiliza la frase consecuencias sin intención? Si hacemos esto que parece que trata con este problema, pero esto a su vez puede crear diferentes problemas o diferentes barreras. Y si notamos que hay algo que podemos cambiar o por lo que podemos abogar, estoy viendo bastantes respuestas de a menudo, algunos de a veces y algunos de rara vez. Ahora se lo voy a dar otra vez a Nicole para hablar sobre los siguientes tres. Ahora estamos en el último de los seis principios y este es qué tan seguido comienza con lo que las comunidades ya tienen y diligentemente busca formas de evitar eludir lo que funciona bien. Según lo definido por las personas que se ven afectadas, le estamos preguntando a las gentes impactadas por las decisiones. Entonces, ¿qué está funcionando bien o hacemos esas suposiciones? ¿Qué tan seguido es explícito que estamos tratando de mejorar lo que ya está funcionando y no socovarlo? Es otra pregunta difícil para hacerse a sí mismo. Veo algunas respuestas, algunos que dicen a veces, están pensando, otra gente, a un par dice a menudo y uno dice rara vez. Gracias. Y este próximo es otra respuesta de rara vez. ¿Qué tan seguido preserva las innovaciones provocadas por la pandemia u otras calamidades? Otra vez esta idea de que la crisis puede ser una oportunidad. Notamos que durante COVID, por ejemplo, que de repente hubieran muestras restricciones, cambiaron, las organizaciones cambiaron, los sistemas se abrieron. Estamos tratando de mantener mantener esos esos cambios y seguir mejorándolos o no? Estamos retrocediendo a las maneras de hacer las cosas como siempre. Tenemos bastantes, tres a menudo, dos a veces y uno rara vez. Tratar de seguir con el momento. Otro rara vez. Y Nicole, creo que. Ok. Ahí. Ahora sí. Este próximo. Qué tan seguido refleja una nueva forma de entender un problema, no una entrega mejorada de una mentalidad antigua. Se trata de ser abierto, estar abierto a diferentes ideas nuevas, ideas diferentes, en lugar de hacer lo mismo que he estado haciendo siempre. Algunos dicen a menudo o alguno a la vez, a veces. Bastantes a menudo. Dos a veces y uno rara vez. Y esto no significa que sean fáciles o directos. Son autorrecordatorios pensar sobre estas cosas y tratar de resguardar contra la tendencia de hacer siempre lo mismo, lo que es fácil. O seguro. Ahora hemos cubierto los tres principios hoy día, cuatro, cinco y seis. Y algunos de ustedes que también asistieron en la primera parte y ayudaron a pensar sobre los primeros tres de manera semejante. Si queremos animar alguna reflexión. Voy a preguntar otra vez si grabamos esta parte que pudiera ser útil para otras personas que no pudieron asistir hoy. Vamos a ofrecer la oportunidad para grabarlo. Pero si alguien se siente incómodo, ya sea ahora o después de que terminemos la plástica. Si esto afecta su participación, por favor háganos saber ya con un chat privado o a todos en el chat y con mucho gusto. Solo lo vamos a hacer si todos se sienten cómodos con hacer la grabación y si no, no vamos a hacer la grabación. No hay problema. Por favor compártalo. Pero mientras tanto, por favor tome este momento para pensar sobre las acciones o las preguntas en los principios. ¿Qué patrones notó usted en sus respuestas? ¿Usted contestó seguido, seguido? ¿Contestó usted rara vez o fue una mezcla? ¿Qué puede decir usted sobre cómo contestó usted y cómo le hizo sentir? ¿Tuvo una reacción instantánea o fue complicado y era algo que usted sobre lo que tenía que pensar? ¿Y el proceso de contestar estas preguntas le produjo algunas otras nuevas ideas o enfoques que quisiera explorar? ¿Algún recordatorio o afirmaciones de cosas que usted quiere hacer de manera diferente o ánimo para lo que ya está haciendo? Tenemos mucha curiosidad para saber qué es a lo que esto pudo haber llegado y le vamos a dar un momento de silencio, unos momentos para que lo pueda pensar por su cuenta. Gracias Heather. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias 2 Gracias. Gracias. Tenemos algunos comentarios en el chat. Esto a lo mejor sea un buen momento para pasar a la plática. Si algunos de ustedes todavía están trabajando en sus reflexiones pueden seguir haciendo eso, pero vamos a mostrar la pregunta de qué queremos hablar y aquí le vamos a invitar a compartir sus reflexiones individuales y vamos a dejar de compartir o de las diapositivas en un momento para que podamos tener más de una plática, porque tenemos mucha curiosidad en saber lo que hoy, lo que ustedes opinan, cuáles nuevas soluciones se vuelven posibles cuando se enfoca el cambio donde se debe, en los sistemas opuestos de las personas. Queremos saber nuevas ideas que surgieron debido a esto. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a checar todo está. Están de acuerdo que si seguimos grabando. Sí. Muy bien. Veo un par de respuestas primero en el chat. Veo, Rihanna dijo, la última pregunta me dijo para ver cada vez, a menudo parece que lo que hacemos funciona, pero es cuestión de llegar a la gente más de cambiar el núcleo de nuestra actividad, a veces una pregunta crea una respuesta, pero luego también crea otras preguntas, que realmente es el poder de esta forma de pensar en forma de diseño. Si provoca otras preguntas para explorar con otra gente. Es un buen descubrimiento ahí. Veo otra, otro punto en el chat de Serge, como alguien que a menudo no tiene recursos, suelo trabajar sobre las fortalezas individuales o recursos disponibles para ayudarles a ayudarse a sí mismo. Sí. Esa idea de que cuáles son los recursos disponibles, cómo usar las fortalezas que la gente sí tiene. Aun cuando la gente está experimentando tiempos muy difíciles, siempre debemos empezar con las fortalezas existentes, ya sean personas, relaciones o cualidades personales. ¿Qué más tenemos en el chat aquí? A ver. Y alguien quisiera abrir su micrófono y compartir algunas de sus ideas o las preguntas de reflexión personal, los patrones que usted notó, Robert, realmente me hizo pensar que la mayoría de mis respuestas eran a veces y quería que quería o quise que fueran siempre o todo el tiempo. Pero pensándolo, probablemente era más cerca hacia el otro sentido en realidad. Entonces me hizo pensar, hacemos las cosas, pero hacemos lo suficiente y podríamos hacer más. Y a veces cubre, a veces cubre bastante terreno en este tipo de pregunta. Pero me hizo pensar, no tanto el trabajo de sistemas, pero individualmente cómo estamos impactando a los sistemas. Y esa fue mi experiencia. Gracias por compartir ese descubrimiento, Robert, y ser tan abierto. ¿Alguien más está de acuerdo con Robert que uno contestó a veces? La respuesta de a veces también provoca otras preguntas para reflexión. ¿Cuándo es más fácil? ¿Cuándo es más probable que pueda contestar que lo hago a seguido con ciertas personas en ciertas situaciones? Es cuando estoy en juntas o proyectos que ya conozco bien, que me siento cómodo con ellos, que piensan igual que yo o semejante a mí, que a lo mejor a veces puede ser rara vez. Gente que piensa diferente, hacen las cosas diferente o no vemos las cosas de la misma manera. O hay mucho más terreno inicial que hay que cubrir. Muchas razones por qué. Que la respuesta puede ser a veces. Hay que seguir preguntando por qué, por qué, por qué. ¿Y qué es ese cambio individual o enfoque que influye los esfuerzos más grandes? Gracias, Rob. Heather, veo que tienes la mano levantada. Sí, creo que mi respuesta básicamente fue, yo tenía bastante seguidos, pero el que me impactó fue la pregunta sobre la alegría, porque no tengo suficiente tiempo de enfocarme en la alegría con todo lo demás. Y no como yo dedicaría mis recursos o mi tiempo o cualquier otra cosa, aunque se necesita desesperadamente y crea conexiones, pero no resulta ser parte de la ecuación. Me hace volver al video, cuando la persona con estampillas va y compra un bistec y la segunda parte fue, a lo mejor fue para una celebración. Todos hacemos eso, humanizar lo que hacemos todos, todo el tiempo. Pero alguna razón, lo de la alegría, no lo humanizo lo suficiente para que los financiadores financien las cosas que yo quiero hacer. Esa fue mi interpretación de ello. Muy bien dicho. Sobre todo la parte, la segunda parte, la financiación, la alegría se ve como algo extra que no es lo importante. ¿Cómo podemos presentar ese argumento? ¿Cómo podemos comunicar que es igual de importante que las necesidades más concretas? ¿No? Riannon. No sea. Está bien. Pues si yo. Yo trato con alegría todo el día. Tiene razón. La. El financiamiento es algo el. A alegrías es algo extra. Pero tuvimos como 50 mil dólares que nos quitaron de fondos. No hay suficiente comida, no hay suficiente vivienda, no tenemos dinero para alegría. Eso es verdad. Iba a mencionar otro tema y me involucré en el comentario de Heather que si claramente podemos crear oportunidades al abrir nuestras puertas. Si tienen dinero o no para venir, pero es muy político. La mayoría de se tratan de puntos donde la gente viene de diferentes perspectivas sobre la crianza y quiere que el museo tome la manera apropiada de criar a su hijo en esa situación. Y eso es muy interesante para mí. Bueno, deben de cerrar que esta es la manera y que aclarar que así es como se deben hacer las cosas y esto no lo queremos hacer a menos de que haya algún riesgo. Siempre lo tengo en mente. Queremos dar más oportunidades, pero queremos seguir involucrando a mucha gente. Alguna gente no quieren estar tan involucrados o dispuestos si queremos hacer eso. Es un ejemplo muy interesante. Yo creo que lo mismo se puede decir, todos dicen al ideal es esto y todos debemos tratar de hacerlo seguido y la realidad es que cada una de las elecciones que nosotros hacemos pueden tener beneficios o y se vuelve esto es parte del proceso de diseño de sopesar todos estos, cual sea la decisión que se tome con con colegas, con la comunidad o tomar en consideración muchas diferentes perspectivas y eso significa que es difícil y rara vez hay una una respuesta clara y estar dispuesto a a tener ese tipo de conversaciones, de exploraciones. Yo creo que es muy valioso, sobre todo una organización como la suya, que es un es tan un espacio tan visible y público. Gracias por compartir eso. Algunas otras reflexiones, cosas que ustedes notaron a medida que estaban contestando las preguntas en Mentimeter o a compartir algunos de sus descubrimientos. ¿Qué pasaría si ustedes compartieran estas preguntas y tuvieran, hicieran este ejercicio semejante con la gente con quien usted trabajó, trabaja, colaboradores de trabajo, otros colegas y de otras organizaciones? Creo que ayudaría a provocar el pensar. Es una buena manera de empezar a tratar con el alineamiento cuando estamos trabajando con nuestras colaboraciones, un punto de inicio. Estas son las preguntas uno puede empezar al principio de una plática cuando van a empezar una nueva iniciativa o tratar con algo que se necesita tratar. Este es un ejercicio que uno haría con sus colegas para que ellos pensaran sobre dónde están ellos y tener una conversación como esta para buscar algún tipo de terreno común o alineamiento sobre el tema o la iniciativa que están proponiendo. Me encanta esa idea, Rob, usarlo al principio de un proyecto o un diseño, crear alineamiento y también parte de lo que escuché es que también está estableciendo una norma o expectativa que se pueden hacer preguntas que tan seguido y este es nuestro ideal que diseñamos con y no para. Y cuando algo surge que tenga alguna terminología a la cual pueden referir como un grupo, como un colectivo, como podemos asegurar que realmente estamos diseñando para el bienestar, pensando cuáles pueden ser los que hay, lo que hay que cambiar o es bueno tener esas conversaciones. Entonces, sí, le preguntamos a una persona, así que ya. O siempre lo hemos hecho así y vamos a seguir haciéndolo así. Entonces, usándolo para realmente iniciar esas conversaciones que producen mucho pensar. Heather, creo que también hay un aspecto de ámbito. En la misma pregunta pensé por un momento. Bueno, yo he estado tratado de preservar todo lo que ocurrió durante COVID, pero como una institución entera, lo contesté definitivamente no. Entonces, lo contesté desde mi perspectiva. Sabiendo cuánta interacción que uno tiene, cuánta gente que trabaja directamente, interacción que uno tiene con las necesidades que están teniendo, es donde uno va a caer en este espectro. Pero las personas de administración alta van a decir rara vez. A lo mejor es una suposición, pero creo que hay un ámbito donde uno está en el espectro basado en qué tan cerca está usted al trabajo. Si uno está trabajando en un equipo, en un proyecto en que otros están dispuestos a hacer esa autoevaluación. Si parece que hay un espacio seguro para ser abierto y tener esas conversaciones donde uno está animando. Sea lo más abierto en esto posible que pueda. No hay respuestas correctas o incorrectas. Donde a qué opinamos como individuos si hay diferencias o cosas para explorar más o realmente examinar más de cerca. Entonces, por lo menos sabemos. Tenemos información que nos ayuda. Oh, vemos las cosas de forma muy diferente y eso se vuelve su enfoque de planificación de proyecto o diseño de programa o lo que sea. Gracias por estar aquí, Josie. Sí, Serge. Gracias por tener esta conversación. Yo creo que es una manera diferente de decir basado en las fortalezas y amplificarlo un poco. Muchos de mi carrera ha estado en programas de conducta y hay que pensar en el camino. Uno nunca puede controlar completamente a la gente. La gente va a elegir lo que van a hacer, sea con su conducta o uno no puede controlar el mundo y uno y hay que trabajar lo mejor que pueda encontrar los recursos en trabajar con la persona. Y me gusta más en conectar con la persona. Alguien, como dijo recién, a medida que hago trabajo individualmente, veo a qué fortalezas tiene y puedo ver que también pueden manejar ellos sus problemas. Además, me gustó mucho la conversación del día de hoy. Gracias por ese comentario, Serge. Y encuentra usted que en su trabajo diario que otras gentes con quienes usted trabajó tienen ese mismo punto de vista de basado en las fortalezas. O estoy yo aquí en mi carril y estoy constantemente batallando. Es más difícil y toma más habilidades y tratar de no decirle a la gente lo que deben de hacer. Ayudé con algunos de los asilos de COVID y en muchos de los centros querían decirle a la gente lo que tenían que hacer, aunque no fuera respetuoso. Y se sorprendían cuando la gente no respondía bien. Y ahora estoy escribiendo, me estoy inscribiendo para CalAIM y vamos a estar entrenando para la mejoría de la persona y tratar de que la persona pueda lograr el nivel más alto de habilidad y agregar a la felicidad. Porque uno no siempre piensa de la felicidad, pero lograr su máximo potencial para la felicidad. Esto será. Esto será parte de mi capacitación para los administradores de casos. Yo creo que lo que sigue surgiendo para mí a medida que les escucho a todos ustedes, qué tan difícil puede ser. Ya sea usted es el único o en un grupo muy pequeño de gente que están tratando de cambiar las normas y el estatus quo y la misma manera de hacer el trabajo o el negocio. Y una de las cosas más valiosas de tener sesiones como esta, esta plática con un café y la semana que viene vamos a tener uno semejante con Rob y Heather van a trabajar. Van a estar en nuestra plática la semana que entra sobre el diseño integrado. Cuanto más podemos crear el terminología compartida, maneras de platicar sobre esto, compartir habilidades y puntos de vista o formas de pensar. Ojalá podamos crear más un movimiento que más que si podemos hacer diferente, que podemos hacer de forma diferente, que podemos hacer más o menos en algunos casos. ¿Qué debemos de que debemos de dejar de hacer para dar lugar para diferente maneras de ser y de trabajar diferente? Algunas otras reflexiones, comentarios. Hay que alguien quiere compartir ya sea en voz alta o en el chat. Tenemos algunas otras gentes. Algunas personas no han contribuido si gustan a compartir ya sea en voz alta o en el chat. Quisiéramos saber. Ustedes. Bien, bueno, ¿por qué no seguimos adelante? Tenemos. Ok, perfecto. Algunas últimas cosas para cubrir. Como mencionó Nicole, la semana que entra tenemos una plática especial presentando algún trabajo que hemos hecho como una cohorte de aprendizaje. Vamos a compartir con ustedes lo que hemos aprendido semejante a estas preguntas. Tratar de inspirar a la gente de hacer este tipo de preguntas y principios de diseño. Si usted está involucrado en cualquier tipo de gerencia de programa, evaluación de diseño o a una lista de deseos, creo que lo encontrarán muy interesante. Fue un seminario web que presentó Stanford y decidimos trabajar juntos en mantenernos responsables unos a los otros a poner estos principios en práctica. Si usted tiene interés en eso, esperamos que se una. Vamos a tener una vista de los programas que han diseñado. Alguna gente el 14 de diciembre y luego ya será el año 2024. Y como mencionó Nicole, tenemos varios eventos a sembrar el futuro con semillitas. Y el 6 de febrero a enfoques transformativos a crear equidad económica. Los principios de bienestar que tratar de no hacer suposiciones sobre cómo la gente utiliza el dinero. Y tratar de ser innovador en cuanto a cómo apoyar mejor a la gente en maneras que funcionen para ellos. Esas dos pláticas yo creo que van a enfatizar muchos de los principios de diseño de que hemos hablado. Y al final de enero vamos a continuar los talleres que hemos diseñado con DataShare y este es una guía para principiantes de capacitación sobre el uso de datos. Si no ha asistido antes, tenemos una pequeña presentación a DataShare y tratar de mostrar diferentes maneras de mostrar las herramientas. Yo sé que sabemos que puede ser abrumante e intimidante. Es como un tour guiado de las diferentes partes de DataShare relevantes a diferentes aspectos del trabajo que hacemos todos juntos. Esperamos que se unan para eso. Y estas son que tenemos programadas hasta ahora. Si usted tiene sugerencias o ideas sobre temas, iniciativas que podemos destacar. Queremos hacer más trabajo en cuanto a hacer cómo ser defensoras para este trabajo sobre cambiar el poder, crear poder. y cosas que estamos pensando para futuras pláticas con un café y a la ayuda más amplia y ayuda técnica. Por favor, manden sus ideas y realmente sus comentarios los tomamos muy en serio. Tome momento para compartir sus aportes sobre la sesión del día de hoy. Puede hacerlo en inglés o en español o puede usar el código QR o el enlace y esperamos que tomen el momento de hacerlo. Déjeme checar el chat a ver si hay alguna pregunta. Nos vamos a quedar un momento más por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y es todo de parte de mí. Y gracias a Gisela y Estela, como siempre, por la interpretación y la traducción al español. Y gracias a todos ustedes por unirse y hacer hacerse a sí mismo, a cada quien estas preguntas y entre sí. Y seguir pensando a medida que pasamos al año nuevo. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.